Esto no es radio por 99.3 A mi me parece que este segmento debe, es obligatorio hacerlo a modo de desahogo Porque es evidente que cuando yo voy a hablar de este tipo, de este tipejo Digamos de el asesino de Orlando Jorge Mera No lo estoy haciendo bajo ninguna circunstancia para defender un tipejo como ese Porque lo que el hizo fue muy bajo Además de ser un crimen, fue muy bajo Porque lo hizo contra una persona que le tenía la confianza para permitirle entrar de la manera que entró Sin embargo, cuando yo veo a la sociedad dominicana escandalizada Pero más aún, cuando veo a las autoridades dominicanas escandalizadas Porque supuestamente este tipejo tomó un teléfono desde la cárcel Y llamó a un programa de radio Yo confirmo que la doble moral de República Dominicana es más grande que su ego Desde los entes de poder Porque el único problema con respecto a este señor Llamar a un programa de radio fue que él mencionó al presidente de la República Presos llamando a programas de radio tenemos semanal en la República Dominicana Prófugos famosos Uno lo dice de chiste De que los presos de la victoria llaman a los programas de radio Pero realmente ocurre, claro que sí Vamos para allá Señores, presos llamando a programas de radio ocurre desde hace mucho tiempo en República Dominicana De hecho, aquí hay narcotraficantes famosos Ya fallecidos Que daban entrevistas Y eran informantes de comunicadores dominicanos desde la cárcel Incluso cuando la tecnología no llegaba a ese punto Incluso en ese momento Aquí también tenemos prófugos Que hacen llamadas y dan entrevistas Como lo hacía César el abusador en su momento Y tenemos presos desde la cárcel Con call centers Haciendo estafas a diestra y siniestra Eso afuera Así es Con internet Y todo esto está validado Pero eso no es nada Tenemos presos con negocios en la cárcel de la victoria De restaurantes Tenemos colmados a lo interno de una cárcel Tenemos venta de camas a lo interno de una cárcel En la cárcel se vende hasta el derecho a dormir Porque usted posiblemente no lo sabe Pero en el 15 de Asua Para usted dormir hay que pagar 20 pesos por la noche Aproximadamente No estoy claro en la tarifa Nunca he estado preso Discúlpenme Nunca he tenido que pagar por dormir Pero un preso paga por dormir Yo hoy tengo Perdón Escúchame Para tener razón Tengo Un preso aquí que Una goleta paga 25 mil pesos mensuales Y está barato Y está barato No el derecho Sino tener un espacio para dormir Claro Y está barato Y saben por qué yo estoy diciendo todo esto Yo estoy diciendo todo esto Porque yo siento que a veces Los estamentos de poder Se escandalizan con cosas Que debieran tener conocimiento Por ejemplo La procuradora general de la república No sabe que en la victoria No controlan las autoridades Que en la victoria Hay dos espacios Uno de ellos se llama Alaska Y que el hacinamiento de la victoria No es en toda la victoria Porque en Alaska El que tiene dinero Paga para tener su boleta aparte Y que ese hacinamiento es fruto Precisamente De que los que tienen dinero Pagan para estar solos Y que si ese pago no existiese El hacinamiento fuese menor Porque se pudiera dividir en celdas De a dos por preso Ah Pero hay celdas De a cuatro y a cinco celdas Para un solo prisionero Porque puede pagarla Y a quién ustedes creen que se lo pagan Autoridades Van a llamarle la atención Ahora supuestamente A dos guardias penitenciarios Porque permitieron la llamada Del tipejo este Cuando al fin y al cabo Todo el mundo sabe Que todo el mundo tiene teléfono Dentro de una cárcel Que en los únicos lugares Donde no hay teléfono Y que no hay teléfono Permanentemente Porque si los hay Es en las cárceles del nuevo modelo Penitenciario Que por eso nadie quiere ir para allá Porque ahí No tienen teléfono abierto Como lo tiene todo el mundo Pero Najayo Por Dios Autoridades Vamos a A no rasgarnos las vestiduras Con temas como este Que estamos hablando de un país En el que todavía Las autoridades no se han dado cuenta Que el narcotráfico Arropó Completamente la cárcel de la Victoria Por decir una Que repito No controlan las autoridades Ahí dentro Que ahí se paga por dormir Por bañarse Por comer Que la gente pide a la carta No solamente comida No solamente comida Que les quede claro Entonces Tenemos que obligatoriamente Y repito No defendiendo a nadie Ustedes saben que a mi no me interesa Defender delincuentes Delincuentes que quieran ahora Venirme a decir Cuáles son sus situaciones En la cárcel Miren Graben este comentario Es el único que voy a hacer En favor de ustedes Y saben por qué lo voy a hacer Porque lamentablemente Se me programó Porque ya anterior A este segmento Habíamos comentado el tema Lo inhumano que se vive En una cárcel En la República Dominicana Y como le exigimos luego A ese prisionero A ese privado de libertad Que se reivindique Ante la sociedad Cuando para dormir Tiene que pagar Cuando no puede comer Sin gusanos Si no la paga la comida Donde la comida Es mala a propósito Para que tengas Que buscar dinero Que para que ustedes Creen que un preso Llama para estafar personas Es porque necesita Sobrevivir Dentro de la cárcel Y ese es su medio De sustento Que aquí Narcotraficantes Han continuado Su negocio De narcotráfico Desde la cárcel Normal Normal Aquí se manda A matar gente Desde una cárcel Poco importa Que un tipejo Como ese Llame a un programa De radio Para mencionar Al presidente Eso no es lo importante Lo importante Es la gente Que matan En la calle Aquí Por orden De un preso Secuestro Los secuestros Que ocurren Por orden De un preso Las bandas Que manejan Las bandas Los atracos Que se hacen Por instrucciones De un preso Pero aquí Poco hace poco tiempo Relativamente Y generacionalmente Que mataron A Blas Olivo Cuando Blas Olivo Descubrió La mafia Que había En la cárcel De Bonao Donde el Dicrim De aquel tiempo Sacaba A los delincuentes De la cárcel Para llevarlos A delinquir A atracar bancas Y luego los llevaba A la cárcel Nueva vez Y nadie nunca Sabía Quien había Atracado Esa banca Y ustedes Creen que eso Terminó Autoridades Y su Preocupación Es Que un señor Con Claro Desequilibrio Mental Llame a un programa De radio Y mencione Al presidente Ese es el problema Principal Para concluir Y brindarle el espacio También a mis compañeros Que sé que podrán Tener mucho que decir Respecto a esto Una sociedad No solamente Se mide Por la educación A veces También pensar En la reinserción En la reinserción En la sociedad De una persona Que ha delinquido Que ha reñido Con las leyes De un país También aplica Para medirse En base al desarrollo Como índice De desarrollo humano Y en las cárceles De república dominicana Es imposible reivindicarse A menos que usted Corra con suelo No te voy a preguntar Si en otros países Se vea planteado esto Porque Me imagino que Respetan El tema De los De los dispositivos Y eso Pero el concepto De estar privado De libertad Con el internet No debe cambiar Si debería Digo El concepto De privación De libertad Porque Tu me puedes Privar a mi De salir De cuatro paredes Pero yo tengo El mundo En mi mano Estás conectado Señores Pero los presos De aquí Tienen hasta Playstation Yo tengo el mundo En mi mano Se supone Ariel Que no debieras Tenerlo Porque la ley Obliga A que no tengas Cuando se te priva De libertad Yo creo que Incluso 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 Cuando yo Estás Preso Domiciliario Tu tienes el mundo En tu mano Claro Si yo puedo Trabajar Tu tienes poder En tus manos Y el punto De la cárcel Es que Realmente Tu adoptes Cierto tipo De comportamiento Que sean Rutinario Colaboren Tu sabes Con algo diferente Que tu no tengas Celular Pero tenga Cancha de vaquebol Puedas hacer curso Dentro de la cárcel Ese es el objetivo Puedas leer Claro Pero El teléfono Te lo entregan El teléfono Te lo entregan Cuando tu llegas Señores Cuando la cárcel De la victoria Por eso nos pusimos aquí La noticia Fibra óptica Era que Señores La cárcel Pasaba internet Si 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 Tu sabes Un call center Tenían ellos Oye Cuando quitaron Los vecinos Tejándose Tu sabes Cuál es el tamaño Ariel Tu sabes Cuál es el tamaño De la economía Alrededor de la cárcel De la victoria O sea El tamaño Estamos hablando De que En la cárcel De la victoria Mensualmente Se manejan Más De 27 Millones De pesos Ahí voy Y estamos perdiendo Un negocio De De call center Porque los muchachos Son buenos Son buenos Son buenos Son buenos Muchachos Son duros La cárcel Señores Pongan atención Bastantemente Informado Entre Sábados Perdón Los fines de semana Que es que se da Esa moña Está entre 5 a 6 millones De pesos Mensual Son 25 millones De pesos Dentro de la cárcel Y eso es el negocio De los presos Que se pasa Hasta fibra óptica Y la victoria Es decir El sector Tenía internet Porque era de la victoria Desde el penitenciario Que pasaba Al barrio Con fibra óptica La preocupación Es que un tipo Llame a un programa De radio Y diga algo Que no deba decir Esa es la preocupación Pero aquí no se acuerdan Cuando Florian llamaba Pero por favor O sea No se acuerdan Cuando un narcotraficante Confeso Desde la cárcel Manejaba su negocio Y llamaba Pero y eso Porque eso es un criminal De eso cochino Pero estamos hablando De que aquí Los que están presos Que son de cuello blanco Esa gente Muy sofisticada A veces lo dejan salir Para ir a bautizos Y boda Y también como dice Brito Porque Eventos sociales Claro Tienen derecho A ser eventos sociales Tú con un celular Tú no necesitas Ni siquiera Que tus familiares Te visiten en la cárcel Dimensiona más Si a ti te preocupa Que un preso Tú le haces una vida llamada Esté llamando Es porque hay algo De por detrás Que tú no quieres que sepan No y no solamente eso No solamente eso Mira Los presos además Yo creo que son Los presos dominicanos Son los presos más éticos De la bolita del mundo A ver ¿Tú sabes por qué? Sí, sí, sí Cuando tú lo descubres Son chévere Porque increíblemente No y no solamente eso Cuando tú lo descubres Cuando tú le dices Ey loco Tú me llamaste de Maggie ayer Ariel Sí porque dañaron concurso Y hoy viene Dic que Carnation ¿Qué pasó? Dicen No, no está bien hermanito Suéltame Es verdad Escúchame Pero ¿Por qué yo digo? Dicen que te estoy llamando El banco de reservas Pero me cuente del popular Pues vamos al popular Entonces ¿Entiendes? Son así Son friendly Aún así Ariel Yo cuando digo que son Cuando digo que los presos dominicanos Son los presos más éticos De todo el mundo Es porque ustedes nunca Van a ver a un preso Rompiendo código Por ejemplo Tirando una foto De cómo se vive Adentro de la cárcel Y ellos pasan crujía ahí Pero ellos prefieren Pasarse esa crujía Antes que le quiten el teléfono Claro Pero mira Porque con el teléfono Es que producen dinero Entonces tú dices Bueno A mí me dan golpe Toda la noche Imaginemos Que eso es una premisa A mí me dan golpe Toda la noche Pero yo no puedo decir Que a mí me dan golpe Toda la noche Porque me van a quitar el teléfono Y yo prefiero Que me den golpe Toda la noche Y tener un teléfono A que no me den golpe Y que me quiten el teléfono Claro Entonces Ustedes me van a decir A mí que no lo saben Autoridades O sea Ustedes me van a decir A mí que ustedes creen Que controlan Najayo Que ustedes creen Que controlan la victoria Que ustedes creen Que controlan el 15 de Azua Y que van a controlar Si un preso A su ley amada o no A un programa de televisión O de radio O de YouTube Ustedes no controlan Nada de eso Como tampoco La sociedad Los ha logrado Controlar a ustedes Que desde Antaño Antaño Como decía Tolentino Andan pensando En una antena Con bloqueador De señal Pero no pueden Bloquear la señal De una cárcel Porque increíblemente Los mismos Directores Los mismos Guardias penitenciarios ¿Cómo es que se comunican Hacia afuera? Con los celulares Porque no hay Tecnología Que vaya en pro De la seguridad De esa gente Que está allá adentro Pero mira Brito Ahí Dándote a ti la razón Y a la vez Porque quiero no ser Si la gente Es igual que yo Pero yo quiero Hacerle un llamado A la familia De Orlando Gemera Coño Ustedes van a dejar Que maten Ese hombre Dos veces ¿Cuál es la maldita Ética y protocolo Que ustedes tienen? Pongan esos pantalones Y respondan A ese A ese A ese charlatán Matador Irresponsable Ya en silencio Basta Que lo perdonaron Antes De saber Que fue lo que pasó Jorlandito Jorlandito Coño Defienda a tu padre Que se ha muerto Lo han matado Varias veces Lo mató en seguridad Porque aquí A cualquier loco viejo Dice esta seguridad Porque un seguridad Cuando le dice A Johnny Estrella Usted no va por ahí Puede hacer lo que quiera Y usted no va O entro con él Entonces Como ese señor Sabiendo que había Una discusión Adentro La secretaria Lo llama Hay una discusión De ahí adentro Él va al lugar Y hoy El extinto Ministro de Medio Ambiente Orlando Gemera Dice No está bien Nada Nada ha pasado La seguridad Dice Con el mayor Respecto Tengo que revisarlo O me quedo En el antedespacho No ¿Por qué? Porque aquí No sabe Lo que una seguridad Usted pone a fulano Y permitió la muerte En esa parte Del protocolo Lo segundo es Van A joder A su padre Lo Lo jodieron En vida Ahora Ahora también Después de muerto Tienen que detener Eso Hagan una rueda De prensa Defiendan Ese hombre Porque hay personas Que no tienen Quien los defienda Pero todos ustedes Una familia Del prestigio Una familia De valor Un hombre Que si luchaba Por el Medio Ambiente No el que está ahí Que lo que sabe De economía Tú le pones un aguacate Y él dice No es un número Pues también Lo pusieron ahí Ministro Medio Ambiente Los bosques Están Y Y aquí los ríos Y no dice nada Entonces Defienda A ese señor Y como dice Martínez Brito Coño A los BTP Van a Sancionar Los BTP Son los policías Penitenciarios Es una charlatanería Lo dijimos Una vez Aquí No nos pusieron Atención El equipo Completo Están matando Landito Dos veces Y ustedes Tienen Como Defenderlo Por lo menos Pidiendo Que se respete Ya Después de muerto Bueno Nosotros regresamos mañana Cuando el reloj marque Las siete No se tenga más de esto No es Radio